¡Hey! ¿Cómo están, fieles amantes de la leche? El día de hoy les traigo un nuevo gameplay de Arena of Breakout Esta vez cumpliendo un reto de jugar Zero to Hero Donde básicamente tendremos que estar solamente con un cuchillo Y tratar de salir con el máximo loot posible en todas las partidas Así que, una vez dicho esto Y comenzamos con este pequeño reto O bueno, gran reto Porque estamos jugando Zero to Hero Literalmente estoy metiéndome solamente a cuchillo Tratando de buscar la mejor armadura Para poder meterme a mapas un poquito más grandes Y conseguir un mejor loot poco a poco Puedo tener la suerte De haber conseguido un buen loot en esta misma partida Y ya poder meterme, por ejemplo, a la armería Porque mi objetivo final con estos retos Es meterme a la armería Vamos a matar este bot acá Hoy me dio un tiro, no quería que me diera No me metí absolutamente con nada Tiene una pistolita, es lo malo Ya se quedó sin balas, creo No, aún tiene una, ahí está Le robamos su arma Y su coso Que el cual tengo que inspeccionar Porque si no, no cuenta las balas que tengan en ese coso ¿Listo? Solo inspeccioné uno Tengo que acordarme de eso No terminé de inspeccionarlo Pero es que yo sé que aquí Va a venir más gente ¿Alguien me está disparando? Este brother Uy, man Me dio todos los tiros Este bot está mamado What the fuck What the fuck Con este bot, man Yo también lo fue muy Muy a lo Ah, es que es un bot Es una persona real Sí Es una persona real Fijo, está jugando lo mismo que yo Cero tu giro Te gasto todas las balas Ok, qué raro Que me meta con otra persona Que está jugando cero tu giro La verdad Muy raro Lo bueno es que tenía analgésicos Entonces puedo tomarme esto Aunque él está jugando una versión Un poquito más pussy Porque yo estoy metiéndome sin vendas No sé Yo no me metí sin vendas Ni nada No tiene balas este cargador Así que lo tengo que cargar A ver Cargamos Listo Tiene una mejor arma Dispara mucho O más rápido No debería estar luteando esto parado Pero es que tengo que correr de un solo Quiero irme a la verga de acá A ver si encontramos algo bueno Audífonos Ok, escucho balas Esto no sé qué es Y más balas Ninguna es para mi arma Pero esas balas las puedo vender Las balas de oro Las puedo llegar a vender Y dan bastante dinero La verdad No hay que engañarnos Las balas de oro dan mucho dinero De una forma Un poquito rápida De subir de recursos Aquí debería tener yo La suerte de poder llegar A matar a alguien Lo cual A mí lo que se me ocurre Es ir a campear En la zona de Del establo Si yo sé Suena muy mal Que tengo que llegar A campear Créame Yo lo Yo lo sé Pero pues Si no me queda de otra Es lo que tengo que llegar a hacer Porque ya estoy hecho pija No tengo Y pararon a mí No, no fue a mí O sí Veo un coso negro ahí No sé si es que alguien tirado No Son mis ojos que están fallándome Vamos de acá Vamos a ir a campear establos Porque ya estoy hecho pija De un brazo Y del pene Literal Estoy hecho pija No puedo hacer nada Más que sobrevivir Porque una vez Se me acabe El efecto de Sedación Todo el mundo Me va a estar escuchando Todo el mundo Me va a estar escuchando Quejándome Entonces No va a ser plan Yo solo con una pistolita Sin armadura Que qué mal Que no me ha salido ningún bot Con Con armadura Creo que este brother Si va a tener armadura Cuidado Cuidado Le damos un tiro Le damos otro Falló todos Está lo maté, ¿no? Sí ¿Esta arma tiene láser O soy yo? Ah, no Es el punto rojo De la mira Sí, sí, sí Ok Tiene una mochila Y una armadura Un poquito caca Me puse a ponerla Bueno, me puse a ponerla No me puedo agarrar El sombrero No lo quiero La verdad La mochila Sí Y solamente eso, ¿no? ¿Por qué no puedo agarrar La arma El casco? Porque prefiero mil veces Toma, no me cuentan No me cuentan Prefiero Me disparan a mí Pero yo que no Prefiero mil veces Tener los audífonos Que un casco Yo sé Me puedo morir De un solo tiro Pero con ese casco Igual Cualquier arma Me va a matar De un solo tiro Así que no me conviene Para absolutamente Nada Tener ese casco Me estoy tardando Mucho en llegar A la zona A la que tengo que llegar El cual es Pues establo Ya posiblemente Ya esté luteado Porque mi idea Es subir arriba Campear la caja fuerte Pero bueno No quiero llegar a tiempo Y bueno También importante Me voy acercando siempre A la zona de extracción Porque esta partida Puede ser que Que me tengan que retirar ya Acuérdense que estoy Hecho pija De un brazo Del pene Y no tengo nada Para curarme Entonces lo más probable Es que me tenga que huir Prefiero huir Para que la En teoría Esta vaina siga ¿Cómo se dice gente? Que en teoría La serie siga Sin que yo muera Porque pues Bueno Tarde o temprano Me va a morir Y no significa Que se va a reiniciar Bueno Si se va a reiniciar La serie Porque ya no va a tener Ni armadura Ni nada Tendría que empezar Otra vez de cero Pero bueno No sé si me expliqué Creo que al final No dije nada Veo la caja esa Todavía está Cerrada Entonces Voy a asumir Que nada de looteado También les informo De que no estoy Escuchando muy bien El juego Más que todo Porque estoy con audífonos Escuchando mi propia voz Para saber Que estoy grabando Un buen gameplay Que se me está Escuchando bien Entonces El juego se está sonando Ustedes lo estarán Escuchando directamente Pero yo no lo estoy Escuchando el juego Que viene un bot Tengo que tener cuidado De matarlo Antes de que el Brother me suba Lo malo es que ya estoy Muy hecho pija Ahí hay el Ahí hay un bot Que creo que me vio Si No puedo subirme Va a tener que campear A estos brothers De acá Que mierda Tengo una armadura Si ¿Me sirve algo? No Porque ya estoy hecho Verga Vienes de bot Ni modo Tuve que gastar Bastantes balas Para mí A mí no me gusta Gastar tantas balas Pero pues Prefiero gastárselas A darle una oportunidad A que el tipo Me dé un disparo No lo puedo dar Mierda Vamos rápido Uh men No murió Yo me esperaba Que muriera Rápido Rápido No me deja No me deja Cambiar las cosas No me deja Cambiar las cosas Creo que estoy muy lejos No tengo balas Me dio el otro brazo No tengo más balas Ok Puede ser que moramos acá No tengo más balas Y no tengo más munición No puedo creer Bueno Matamos una persona Cuenta como Como que más o menos El reto se cumplió Matamos una persona Cuchillo también A un bot Pero bueno Vamos a matar este bot Ya ni modo No tengo balas No me queda más Que matarlo A puro cuchillo Si es que mora Va Ahí está Murió Yo no me estoy desangrando Es importante Vamos a ver esto Nivel 2 Esto es nivel 3 No me quedo con esto Tal vez tenga algo Para curarme No creo La verdad No tengo más balas Esto no lo puedo meter No tiene nada Para curarme Vamos a agarrar esto Vamos por minutos Por lo menos ocupo Un sedante Un sedante Solo se ocupo Estoy quejando mucho Tiene un personaje Mucho dolor Creo que lo que voy a tener que hacer Va a ser huir Voy a tener que huir Y esta partida Pues cuenta como éxito Robamos loot Tenemos loot Solo de un bot Eso sí Pero bueno La idea es Convertirte de nada A un héroe Y no todas las partidas Se va a ir bien Esta primera temporada Por decirlo así La empezamos En Solo a tirar La empezamos en este mapa De granja Pero bueno El siguiente episodio Puede ser que lo metamos A otro modo Bueno Ustedes ahí me dicen También si les gustó el video Vamos a robar también dinero de acá Para hacerlo de cero tu giro Ah bueno Lo puedo ir a vender Y toca huir Toca huir ya No tengo nada de curaciones Con el dinero de las cosas Que venda ahorita Que recogí Puedo comprarme Algún coso de curación Y pues contaría Contaría Como Que es continuidad De la serie Cero tu giro Mi idea ahorita Es no tocar nada Nada Del dinero que yo tengo De En mi cuenta Ni nada De la equipación De los equipamientos Literal Ahorita De ahorita No puedo agarrar Nada de mis cosas Solo cuando yo juegue Sin grabar Cuando yo juegue Sin grabar Voy a A acomodar Todo lo que tengo De la serie En una parte Así para que no me olvide Que esas cosas No las tengo que tocar Porque son solo para la Para la serie Mientras que Los demás Pues eso si Eso si lo puedo tocar Estoy muy cansado Estoy hecho pija Podría intentar Escaparme En esta zona De acá Pero pues no No sé si notaron Algo raro O si solo yo Lo noté Pero es que No escuché Muchos disparos No escuchamos Muchos disparos Yo tengo que huir Y como no he Escuchado disparos Yo siento Que no va a haber Nadie Que por cierto ¿A cuánta calidad Gráfica estoy jugando? Mi teléfono Se está calentando También por eso No puedo hacer Partidas muy largas Como estoy grabando Con los audífonos No puedo grabar Bueno No puedo encender El ventilador Tengo la calidad En lo mínimo Cabrón Y aún así Se me calentó Un vergo No puedo grabar Con el ventilador Encendido Para que el teléfono Se enfríe Porque va a sonar En el micrófono Entonces es algo Que no puedo hacer Tengo que ver Cómo suprimir Ese sonido Porque si o si Ocupo jugar Con el ventilador Al lado Para hacer Uno Gameplay Más largos Y dos Que el teléfono No se me arruine Porque cabrón Está ardiendo No Romeo Está ardiendo Está sufriendo Mi teléfono Encontramos la zona Si se preguntan Por qué estoy corriendo Todo acampante Es porque no escuché Ningún disparo Entonces yo sé Que no hay nadie No hay nadie En esta partida Ni nadie O sea Lo salió bien la partida Lo vamos con una pistola Lo vamos con un AK Y lo vamos con un subfusil Bien mierda Pero que estas cosas Posiblemente ni las puedo usar O sea Las voy a traer En la siguiente partida Encima Pero no las voy a usar Más que todo Por ejemplo Miren El AK Tengo munición Eso sí No sé qué tipo De munición será Ya vamos a revisarla Bueno ahorita vamos a ver Vamos a ver Quitar munición Es munición nivel 2 Bueno la puedo usar La verdad Munición nivel 2 Puedo meterme otra vez A granja Y meterme con esta AK Y empezar a matar O bueno No sé Ustedes me dicen También puedo estar Metiéndome a todas las partidas De esta serie Siempre a cuchillo Nunca usar Las cosas que gano En una partida anterior No 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 Sino que venderlas Y meterme a cada partida Una y otra Siempre solo con cuchillo Ahí ustedes me dicen Ahí Y así pues aprovecho Y comentan Y espero También me digan Que les pareció Este primer gameplay Porque pues Bueno Me puedo curar Me puedo curar Tienes que me dejan ¿No? Por el menos Para no estar sufriendo tanto Y así cuando me vaya A mi base No me toca No me toque curarme A mi Utilizamos esto Que encontramos Y nos vamos Vamos con un AK No sé cuánto es Acuérdense que nos metemos Con un botín Un equipamiento De cero por cero dólares Literal Y ahorita nos vamos Con uno Un poquito Normal ¿No? Puedo vender todo La verdad Y ganar un poquito De dinero Y listo Evacuamos Matamos una persona real Ahorita vamos a ver Que fue el primero Que nos metió Con una pistolita Era una persona real Creo que era chileno Y lo matamos Así que vamos a ver ¿Qué onda? A ver Detalles Si miren 42.000 Si vendo todo Lo que conseguí ahorita Y si Era una persona real Nivel 30 Que estaba haciendo Lo mismo que nosotros Pero bueno Espero les haya gustado Esta partida Si fue así Acuérdense de comentar Y muy pronto Les traeré la otra Posiblemente mañana O posiblemente la grave ahorita Y la suba hoy también No sé Tendré que ver Así que nos vemos Chao Chao